...pensar, no puede inventar para superar el vallado que le ha puesto Colombia. Y Colombia físicamente, después de un gran esfuerzo, parece también ahogado. Estamos en las postrimerías de un muy buen primer tiempo. Ahí va uno, grande. Rivaldo. Él es el único que puede desbalancear. Así se enoja el chicho. Y ahora, ¿usted qué hace, señor Norberto Leao Longo? Igual. Lo deja patear. Ahí va, mírenlo. Ahí va, aclamado por el público y está el 10 para patear. ¿Yo qué hago? ¿Usted qué hace? ¿Lo deja o no lo deja? Yo lo dejo, pero pongo a patear al Rivaldo. ¿Y lo deja el arquero ahí, en posición de...? No. Ah. A mí estas cosas heroicas no van conmigo. En esto soy, debe ser lo único que soy absolutamente conservador en la vida. Qué fastidio tiene el 10, me parece. Mire su expresión corporal. Cómo no va a tener fastidio. Rivaldo, el elegido mejor jugador del mundo, tiene que dejar que un arquero que para él es desconocido, patea un tiro libre. A lo mejor va a él, ¿no? Si está el arquero ahí, créame que no va a él. ¿Y este qué? Está... Rivaldo gritaba. Ah, no, claro. Él recibe las indicaciones del Leao. Sí, no vale. Y ya la... La fantasía del fútbol de hoy, mi madre. Ahí va Rogerio, la orden de arriba vino para que el arquero vuelva al arco. Va Rogerio, Rivaldo, Rogerio, por supuesto. Lepes. El rebote favoreció a los brasileños, falta de viveros. Ahí va Rogerio, Rivaldo, Rogerio, por supuesto.